El saludo de Peñarol en la mitad de la cancha, recíproco con su público. Este Peñarol que busca después de 7 temporadas prácticamente, volver a ser campeón uruguayo. Reitero, hoy comienza el camino final, el ida y vuelta entre los dos. La mesa está servida sábado de Clásico por la tarde. Daré nomás, está todo en orden, todo ok. Se mueve, se mueve, se juega, se juega Peñarol Nacional. La definición de la Copa Uruguaya Coca-Cola en esta producción de Tenfield. En la pantalla de BTV con Gol TV para toda América, a través de DirecTV en el canal 788 en todo el continente. Repuso Darío, Ramírez, Darío, Ramírez. Enganche de Ramírez. Sigue el 25, ahí la cruza para el rayo. Se viene Urreta Vizcaya. Va el 17, la marca no establemente de Núñez, le pega a Ortemar. Qué zapatazo que sacó el 16 de la nada. Ramírez. La trae Martinucho, lo va a encarar a Lembo. Pasa Martinucho el ataque, se viene el argentino, va hasta el fondo, viene el centro, tropa chicos. Gol de Peñarol. Antonio Pacheco, señores, pero una gran jugada. Una gran corrida en quinta velocidad de Alejandro Martinucho. Manda al centro para que Peñarol frote la lámpara y aparezca Antonio Eugenio. Peñarol 1, Nacional 0. Pega primero el Carbonero en la primera final. Frotó, frotó, frotó. Frotó la lámpara Peñarol y apareció Antonio Eugenio 1 a 0. ¿Por dónde por afuera? ¿Por dónde con velocidad? Donde no había podido Roleta Vizcaya, que ganaba y malograba en el último pase. Gran maniobra del argentino, delantero y pico, a lo largo de todo el campeonato. Y el oportunismo y el sentido de ubicación de Pacheco. Para ganar en el área con anticipo. Vean, es Núñez el que queda marcando. Porque claro, tiene que salir. Tanto Lembo en primera instancia, como Coates desplazarse a la derecha. Y no solo salta y gana y anticipa, después de la corrida y el surdazo del argentino Martinucho. Sino que Pacheco la coloca lejos del alcance de Muñoz. Tan lejos que pega en la base el vertical y se mete Peñarol. En la segunda que tuvo, no perdonó y arranca ganando la final. Antonio Pacheco, Ramírez. Ahí va Ramírez, le queda el perfil para la zurda, le pega el arco. El balón es de Muñoz. Llega Regueiro, Vanela. Le pide permiso al cielo para compartir un instante entre las nubes. Fenomenal el arquero Sosa, manda la pelota al córner. El nacional quedó con la línea de cuatro, prácticamente toda con tarjeta menos Núñez. Eso. Sí, Pared, Lembo, Coates, se salva Núñez por el sector izquierdo. Y en Peñarol dos de cuatro, ¿no? González y Rodríguez. Paul de calzada y se va. Roja directa. Le deja la pierna arriba, calzada, al futbolista de Peñarol. Martínez no dudó ni treinta milésimas de segundo. Frutti ya para el hombre de nacional que se va. Queda con diez el tricolor en dieciocho del segundo tiempo. Juega el bolso con uno menos por la expulsión del futbolista calzada que entró en el segundo tiempo por Ferro. Matute, otro que se va. Roja para Urreta. Urreta Vizcaya, gracias Mario. Otro que se va, Urreta Vizcaya se va. Frutti ya, ahora diez contra diez. Se le termina el partido a Jonathan Urreta Vizcaya. No lo puede creer Aguirre. Diez contra diez para jugar los últimos dieciocho. Le pega Cabrera. Viene el centro de Cabrera. El balón sigue de largo. Pedían una mano. Algo quedó reclamando el conjunto de Nacional. Se viene Martín Ucho. Por el otro lado Bosco Frontal la trae el argentino. Se viene Martín Ucho. Foul. Ahí falta y hay otra frutilla. Hay otra frutilla. Otro que recién había ingresado. Matías Cabrera. Hay otra frutilla. Lo dijimos toda la tarde con este hombre. No se juega. Tiene la fruta fácil. Tiene el limón fácil. Y tiene la otra. La pesada la tiene fácil. Le gusta con chantilly. Le gusta con azúcar. Le gusta con dulce de leche. Le gusta en cheesecake. Le gusta como venga. El tipo ama la frutilla. Queda con nueve Nacional. La juega Lembo. Corta con Regueiro. Ahí va Regueiro. Sacude la zurda. Espectacular Sosa. Señores al córner. Formidable el arquero. Carbonero. Gran zurdazo de Mario Ignacio. La orden de Martínez. Llegó Regueiro. Sosa. Sosa da rebote. Le pega aquí. Reganá. Y finalmente va a buscar esa pelota. Oscar Javier Morales. Ahí está Ojunta buscándola. Ojunta aguantándola. Últimos 30 segundos. Cabezazo de Lembo. Le queda finalmente a Matías Aguirre Garay. Y está afuera el balón lateral que corresponde al Club Nacional de Fútbol. 48-40. Última chance para el bolso. Mira su reloj en árbitro. Le pega Gustavo Varela. La va a buscar Coates. Le da Coates pero la deja prácticamente en el mismo lugar. Coates otra vez. Oliveira que llega. Faudi Oliveira se va. Faudi Oliveira se va. Faudi Oliveira se va. ¿Quién se va? Otra. Oliveira. Otra, eh. Tercera roja clásica si es de Oliveira. No se puso la mano en el bolsillo, ¿verdad? No, no. Ya sacó. Sacó la tarjeta. ¿La sacó? ¿La guardó? Sí, la sacó y la guardó. Ah, cuando se levante. Para mí cuando se levante lo echa, eh. Ayudó a ir a levantarse el jugador de Nacional. Para mí cuando se levante lo rafa, eh. No, es más, Rodrigo. Ya la anotó. Aquí está la jugada. Y está perfecto. La orden del árbitro. Llegó Varela al centro. Despeja Orteman. Brazos arriba de Héctor Martínez. Se ha terminado, señoras y señores. La primera final de la Copa Uruguaya Coca-Cola. De todo pasó. Frutillas, limones, un gol. Protestas. Final del fútbol por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Peñarón rompe con una racha de siete partidos sin poderle ganar a Nacional. Pica primera en la difusión. Por un empate el martes. Será campeón uruguayo. Nacional ganando con el gol. Están forzando el alarme. Y si gana, por dos, será campeón. Así es el resumen. Final de la primera. Peñarón uno. Nacional cero. Gol del Tony Pacheco. En el balance general del partido Peñarón fue más. Estoy hablando de la estructura colectiva. Si miro el segundo tiempo y repaso las situaciones más importantes, las más claras, en chances tiene más Nacional. Por eso quiero decir esto con claridad. Tener la pelota y a veces hasta la chance no significa haber dominado el partido. Para mí el dominador del partido en el concepto partido colectivo fue Peñarón. Sin embargo, si tengo que decir una figura relevante en el partido, digo Sosa, que tiene tres tapadas magníficas. Dos frente a Regueiro y una frente a Varela. Reitero, magníficas. También debo decir que las únicas llegadas de Nacional, todas, son de pelota quieta, salvo aquel tiro de Regueiro de afuera del área. Pero insisto, tengo que repasar el partido y tengo a Nacional con 10 y con 9 llegándole con mayor penetración. ¿Por qué digo que Peñarón manejó mejor el partido? Porque Peñarón tuvo, si no tantas posibilidades, tuvo un muy buen control de la mitad de la cancha y mejor funcionamiento por afuera. Se me va, hace mucho frío. Disculpame, J.C. Sosa, gran jugada, gran actuación tuya. Y esta última pelota sobre el cierre del partido, tiro libre, difícil, cancha complicada. Y se quedaron con esa racha que tenía Nacional de ganar Clásicos. Sí, la verdad que es muy importante porque justamente ganamos hoy, que es un partido de 180 minutos. Creo que llegamos a una ventaja que esperemos aprovechar. Y además, rompieron eso de no poder ganar. Sí, como te decía, lo importante que fue en un partido como hoy, que es tan decisivo y tan importante a la hora de firmar un campeonato uruguayo. ¿Cuál fue la más difícil de todas? Porque tuviste en el segundo tiempo, sobre todo, 3 o 4 complicadísimas. Creo que la última porque la barrera estaba puesta en cualquier lado, no nos escuchábamos. Estábamos desorganizados y vi que cuando partí la pelota iba abajo contra el palo. Por suerte, pude alcanzar. ¿En qué se basó esta victoria de Peñarón luego de una derrota tan dura como la del otro día? No, hay mucha humildad. Hablamos mucho durante estos días. Creo que, qué bueno, que habíamos pecado un poco desde confiados. No, creo que confiamos por la ventaja que veníamos teniendo en la tabla anual. Y bueno, creo que nos encontramos el otro día con un nacional que salió a rebasar. Creo que, qué bueno que nos levantamos para darse humildad. Hoy entraron ustedes a rebasar. Hoy salieron ustedes. Sí, creo que se vio eso. Cambiamos la actitud. Creo que del primer minuto salimos a llegar a la cena por delante. ¿Qué pasa el martes ahora? El martes, lo importante es que sacamos un gol y esperemos mantener esa diferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!